Música Hola Zabandita Hola Zabandita Estaba Piccolo Pues a mi no me cambié nada a ustedes Y a todos los voy a destruir con un... No Más bien les dejo saludos Que bueno que están escuchando y que radio Y esperamos que sigan escuchando la estación Si No los voy a destruir con un maravilloso post No ves se van a quedar con el coraje y la frustración vayan al cine no compren piratería ni disfruten de que se lo ve y como dice acá el enano que se mueve dame, dame, dame habla enano